Hoy me siento orgulloso de tener un pilar, un chef de la música, pero un chef de verdad, que por su humildad y su forma de él moverse en los medios, a veces no hace mucha bulla. Él es como del aguacero de lluvia que si tú estás en una casa que no es de zinc, no se escucha. Hace mucho que tengo atrás de él. Hoy tuve que agarrar dos peñones, dos bloques, y involucrarme con él en una esquina para tenerlo. Hoy tengo a Robert de León Sánchez. Quizás la mayoría de la gente dirá, pero ¿quién es Robert de León Sánchez? Señores, hoy se van a sorprender porque van a saber muchas cosas. Papi Sánchez, dime. Nada contento, papá, de estar aquí contigo. Para mí un orgullo. Tú sabes que tengo mucho tiempo atrás de ti, loco por traerte aquí a tu cámara, a tu público, que tu público pueda ver y conocer mucho más de ese león que está ahí. Ese león que ustedes ven ahí es un pilar. Quizás mucha gente no sabe y hoy van a enterarse de muchas cosas de él. Pero para no cansarlo mucho, ¿dónde nació Papi Sánchez? Pero tú dices literalmente... Literalmente en qué parte de República Dominicana nació Sánchez. En la capital, en la Clínica Independencia. Ok. Y me crié en Mendoza II, en la zona oriental. Ok. ¿Eso fue el único barrio donde viviste? No, luego ya cuando yo era un adolescente, me mudé al 30 de mayo. Ok. Pero me moví, no, duré un tiempo ahí. Después viví como dos años en el almirante. Y luego de ahí ya sí me fui del país. Ok. Cuando niño, Sánchez... Porque la mayoría de la gente entran a mi canal buscando... Cuando ven que tengo un artista de la élite suya, maestro. Están esperando que yo saque lo mejor de ese artista. Y eso es lo que yo veo. Yo no vengo aquí a hablar de los mismos, maestro. Entonces, Sánchez. ¿A qué edad Sánchez? No. Cuando Sánchez era niño. Sánchez le gustaba jugar pelota, báquetbol. ¿Qué le gustaba? Yo jugaba baloncesto. Baloncesto era lo que yo jugaba en el barrio. Pero yo siempre estuve ligado al hip hop. Porque lo primero era que yo era grafitero. Yo en el 86 ya yo era grafitero. Ok. Y... Maestro, usted se me está yendo muy para adelante. Vamos a llegar ahí. Yo quiero saber su niñez. Por eso le pregunté que usted jugaba, báquetbol, pelota. Sí, te estoy diciendo. O sea, yo jugaba... Baloncesto. Entonces, después de baloncesto, su influencia fue rap. Siempre. Desde niña. O sea, todo el que me conoce, lo que yo estoy diciendo, quizás te van a dejar comentarios de eso. Ok. Yo te voy a hablar quizás de la primera, primera etapa que casi nadie... Yo nunca he hablado de eso en público. Ok. Que fue eso. O sea, mi compañero que jugábamos baloncesto. Y mis amigos del barrio, por ejemplo. Cuando yo como grafitero 86, 87, 88, era el boogie. Era uno que rayaba el árabe, que le decían de viajo, que hacía bivax. Después de ahí, yo influencié a otros muchachos como grafitero. Uno que se llamaba El Foco, que la firma se hizo famosa. Ese lo enseñé a grafitear yo. Al super. Y de eso también, en esa misma época, yo pertenecí a un grupo que se llamaba Rebel Rap. Ok. Que brevemente estuvo en ese grupo, que el dueño era Vitico. Que era otro grafitero. O sea, básicamente yo empecé rapeando. Porque yo estaba en coro con amigos míos que eran grafiteros. Porque yo tenía en ese entonces... Estoy hablando yo de un chamaquito. Tal vez de 13, 12, 13, 14 años. Yo empecé rapeando, pero yo le daba mi importancia al graffiti, que era mi pasión en ese tiempo. El amor suyo era el graffiti. O sea, rapear era como algo natural. Que yo no lo veía como algo que podía ser... Algún día podía ser algo de lo que yo podía vivir, como sucedió. Ok. Yo lo veía como algo que yo lo hacía natural. Y estaba en el proceso de aprender. Ahí mismo en esa línea. ¿Cuál fue el primer tape que Papi Sánchez escuchó sentado en su casa y dijo, esto es lo que a mí me gusta? No, porque mira... Todas, muchas cosas a mí me fueron envolviendo, ¿verdad? Desde Michael Jackson, desde Stevie V. O sea, era como mucha música que había en mi entorno. Y que yo desde pequeño, yo iba al mundo sobre ruedas, desde yo estando y chamaquito. Pero si tú me dices así, oficialmente un álbum que yo tuve en la mano cuando salió, fue el primer álbum de Beastie Boys. Ok. Porque yo, la influencia mía directa en el hip-hop ya como tal, fue un primo mío que se llama William, que es americano. Él nació en Brooklyn. Él, cuando estaba el chamaquito, rapeaba. Y él era quien me llevaba a la ocasión original. Incluso, ese que hace todavía existe. De ese álbum. Eso fue en 1986, el primer álbum que yo tuve en la mano. Está guardado. Sí. Él lo conserva, no yo. Maestro, antes de seguir ahí mismo, usted sabe que ya usted está a cumpleaños ahora, el 18 de septiembre. Sí. Yo espero que usted me invite. Yo, tú sabes por qué no se me olvidó de mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque hay cuatro días después del cumpleaños de Big Daddy. Oh. Sí, yo tengo pendiente el de él, entonces ahí me acuerdo, ah, pues yo cumplo años. Para los fanáticos de rap, esa es la inspiración de ese señor, Big Daddy Kane. Sí, el principal, uno de ellos, pero el principal. Entonces, Beastie Boys fue el primer... Casio original que yo tuve en la mano. No que fue lo primero que yo escuché. No, 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 pero yo quería saber, usted me confirmó que Beastie Boys fue el que usted dijo, esto es lo que a mí me gusta. Yo te hubiese escuchado... No, no, ya me gustaba. No, ya, 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 ya yo, ya, ya me gustaba Run DMC. O sea, ya yo había escuchado otra cosa. Ya era lo cool jay. Ok, ya te hubiese escuchado a ese paladar de artista, pero ¿cuál fue el que me le dio a Papi Sánchez? Que Papi Sánchez le dijo, wow, este es el tigre que yo voy a seguir. Ok, yo te voy a explicar. O sea, cuando esos tipos llegaban a mí, lo primero, porque a mí me gustaban hasta Fat Boys. Ok, los Fat Boys. Sí, pero cuando yo tuve, fue un compañero de clases, tú sabes que siempre ahí están los viajeros, en este caso no era mi primo. Él tenía dos casetas originales. Era que prácticamente salieron simultáneos en su caseta, que fue Going Off de Bismarck Key. Bismarck Key. Y Long Live the King de Big Daddy King. Él tenía esos dos casetas originales, ¿verdad? Sí. Y cuando yo lo vi, yo me volví loco. O sea, yo quería escucharlo. Él me lo prestó. Entonces, cuando yo oí a Big Daddy King, fue que yo dije, eso es lo que yo quiero ser. Pues ya me confirmó. Big Daddy King fue el artista que usted dijo. Eso es lo que yo quiero ser, sí. Cuando yo te estoy hablando, eso fue ahí, acabado de salir. Entonces, ahí me invito. Escucha a Big Daddy King. Big Daddy King te choca como artista. Como todos, sí. Y tú dices, no, esta es la línea. Inmediatamente. Porque, perdón, porque a mí me gustaba el ELL, ¿verdad? Ok. Mucho. Pero yo sentía todavía que era como un poquito más infantil. Entonces, cuando me encuentro con Big Daddy, era como, tenía como un poco de eso, del pimp, mujeriego. Pero que tenía habilidades y era sarcástico, rapeando. Era como con más peso. Y lo veía como un MC de batalla. Ok. Entonces, para ese tiempo, o sea, yo te estoy hablando. Los amigos que yo tenía, que hay mucha historia que nosotros no acabaríamos hoy si yo empiezo a hacerla. Pero la mayoría de MCs de ese tiempo eran MC de batalla. Incluso los amigos míos. Papo era un MC de batalla, que era un amiguito mío de infancia. Papo el difunto. Sí. Y ahí yo encontré eso. Yo encontré como algo que yo quería hacer. Ok. Eso estamos hablando en el 86. No, no. Ya fue más para acá. Yo te estoy hablando 88. 88. 88, sí. Ok. 88. ¿Cuándo es que llega la conexión Sánchez y Manuel Connection? Ok. Eso fue para el año final del 90. Final del 90. Sí. Ya en el 91 ya yo estaba en el grupo. Ok. So, inmediatamente usted va identificándose con Big Daddy Kane. Dos años después llega Manuel. Pasaron muchas cosas antes de que eso. Pero si tú quieres llegar ahí. No, no, no. Usted es la estrella. No. Su público lo que quiere es escuchar lo que no sabe de usted. Usted es la estrella. Vamos a hacer un énfasis ahí. Y diga cosas que no. Aquí el que entra a mi canal, maestro. Entra él para cuando. Cuando sabe que yo tengo un artista. Dice, papá Miguel es diferente. So, dele. Esto es suyo. El micrófono es suyo. No, el asunto es que para ese tiempo, luego cuando yo llego, yo me salí de Rebel Rap. Ok. Fue muy breve que yo estuve ahí. Porque realmente, y le agradezco mucho a Vitico que nunca volví a saber de él. Hasta hace mucho que yo nunca supe de él. Fue muy breve, pero le doy la gracia de que tanto yo un chamaquito y a Vitico era más adulto que yo. Él quiso que yo estuviera en su grupo. No llegamos a hacer muchas cosas. Y también por ese tiempo no era de que yo era un MC. Yo estaba en el proceso. Cuando yo me mudé al 30, que yo conozco a Juan. Nuestro hermano. Sí, John Jay. Sí, ya. Él, que fue muy cómico. Tú sabes, te voy a hacer historia. De él. De cómo yo conocí a Juan Aponte. John Jay. Sí, tranquilo. Hoy en día es conocido como DJ Mahogany. Ok. Yo llego al 30 de mayo en el tiempo cuando no había rapero casi en ningún barrio. Era uno, dos. Y cuando yo llego ahí, para mí los raperos que había, la mayoría, o eran de Herrera, o eran de la zona oriental. Esa era la tendencia. Sí, y ya prácticamente yo lo conocía casi a todos. Porque no nos encontramos en el mundo sobre ruedas o por el hecho de que algunos de ellos incluso estudiaron conmigo en la escuela. Como el caso de Sandy, que Sandy estudió en la misma escuela que yo, Sandy MC. Y perdón, maestro, para los muchachos Nueva Generación, cuando él menciona el mundo sobre ruedas, ahí era donde se juntaban todos los raperos. Los verdaderos raperos, no los Joe. Ahí era que se juntaban. Y en ese momento, los raperos repugnaban a los Joe, porque los Joe eran los delincuentes que querían hacerse pasar como rapero, como Sánchez, y viceversa. Siga, maestro, que son poca la gente que habla del mundo sobre ruedas. Bueno, el asunto es que cuando yo llego ahí, al 30, que fue luego de un suceso un poquito fuerte que pasó en mi vida, que fue la pérdida de mi hermano pequeño, que murió. Que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios lo tenga en gloria. Yo, estando ahí, imagínate, nosotros sobresalíamos demasiado donde llegábamos porque éramos únicos para ese tiempo. No es como ahora que todos son iguales y es como en ese tiempo éramos diferentes. Y hubo un muchacho que me dijo, aquí hay otro rapero como tú. Y le digo yo, irónicamente, tú sabes, y con el ímpetu de mi edad, yo estaba, yo era un chamaquito fresco cuando es chamaquito. Le digo yo, no, es una verdad que no. El único soy yo. Puede ser un tipo que oye dos o tres canciones, ya tú crees que eres rapero. Y me dice el tipo, no, es verdad que es rapero. Le digo, tráemelo, yo te voy a decir si es rapero. Y llega este muchacho con una revista en la mano, una rap master. Cuando yo lo vi, yo creo que ni lo salió de bien y le quité la revista. Déjame ver. Ya yo no tenía que hablar más nada. Ya tú sabías que el tipo sabe. Nada más con el hecho de que él llegó con una revista rap master. Eso te decía todo. De ahí empezó una linda amistad conmigo y con Mahogany. Yo en ese tiempo todavía. Hasta el sol de hoy, porque es su DJ. Ella es mi hermano y mi mejor amigo. Eso es a lo público, eso lo sabe todo el mundo. Yo en ese momento todavía estaba desarrollándome. No era que yo dije que rapiaba heavy ni nada. Yo estaba en el proceso. Y recuerdo yo que en la amistad mía y de Mahogany, de Juan en ese tiempo, hicimos muchas cosas. Yo lo metí para el barrio caliente. Lo saqué de su entorno. De su confort. Sí, porque él era de una muy buena crianza. Tú sabes, el papá de él era militar, es militar. Y la formación que le dieron a Mahogany, por eso hoy en día lo ven que él es derechito. Y su mamá, que era como la mamá de los dos, porque yo era medio descarreadito. Y la mamá era que no ponía a los dos. En sazón. En línea, sí. Pero aún así, nosotros, yo empecé a llevar a Mahogany para donde tú menos te puedes imaginar. Onde había un party de rap fuerte. Me lo llevé para Dani Colonial, me lo llevé para Mundo Sobre Rueda. Cassandra. O sea, todo lo que era para ese tiempo. Incluso van a haber cosas que quizás ni él y yo no vamos a recordar, pero con nombres. Pero vagamente están en mi cabeza. En todo eso, antes de que... Tranquilo, tranquilo, usted le trae y ese micrófono es suyo. Un día, Mahogany y yo hablando, contra él, como tú y yo no conocimos y casi no hay raperos. Y empezamos a hacer un recuento de raperos. Y él me dice, ah, hay uno que vive en el 12, vamos a ir un día y lo vamos a conocer. Oye, ¿cómo estábamos nosotros? Analizando dónde había raperos. En aquel tiempo. Para nosotros conocerlo. Y en eso él me menciona, yo rapeaba con uno que se llama Edison, de las romanas. Y allá hay dos o tres raperitos más. Vamos a ir para allá un día. Le digo, sí, pues está bien, Mahogany. Y un día, así random, nos fuimos para las romanas. En eso, recuérdate que yo vengo de ese grafitero. En eso conocemos a un muchacho que se llama Wander, la crema. Pero nosotros no fuimos a conocerlo a él. Nosotros fuimos a ver a Edison. A Edison. Pero ese día coincidimos con ese muchacho. Pues en todo eso, no recuerdo cómo fue, pero el muchacho subió con nosotros para la capital. Yo no recuerdo ahora claramente si fue que él subió ese día con nosotros o que él fue un día siguiente y nos juntamos de nuevo. Yo creo que él subió, fue con nosotros. Y afuera de la casa, me recuerdo como ahora, que Mahogany es tan leal. Que el muchacho y yo nos pusimos a grafitear afuera. Y Mahogany dice, también las dos, pero Robert es mejor. Yo no sé si era verdad que yo era mejor. Yo lo que sé es que hasta el sol de hoy, él me apoya como que yo siempre. Pero ahí entonces ese muchacho y yo empezamos hace una mitad. Y formamos un grupo que se llamaba Dangerous School, Escuela Peligrosa. Ok. De ahí nació, o sea, el que provocó la unión de ese muchacho y mía que nos conociéramos. Yo creo que eso nada más lo sabíamos nosotros. Y usted ahora que lo está diciendo para que el público sepa eso. Entonces fue Mahogany, o sea, por Mahogany existió Dangerous School de Puey y llegó a la capital y se hizo. Ok. En eso, después de ahí, un día, yo ahí voy a donde Manuel. Ahí te comento. Manuel y yo no conocíamos ya. Al estudio de Manuel. Sí, Manuel y yo no conocíamos, pero yo no había ido nunca a su estudio. Ok. Y yo quería grabar una canción de Escuela Peligrosa. Ese día cuando fuimos, yo me preocupé más porque Wonder quedara bien que yo mismo. Manuel pudo captar eso. Yo no sé lo que él captó. Yo lo que te voy a decir es que siempre que él ha visto algo en mí, en lo que sea, al final él tiene la razón. Y cuando... Mira, esto que yo voy a contar aquí, Wonder no lo sabe. Mucha gente lo sabe, pero él no lo sabe. Él me llama. Cuando terminamos de grabar, ¿verdad? Él me llama a la galería y me dice, ¿tú tienes más canciones? Y yo le dije, sí, yo tengo un par de canciones. Y él me dice, a mí me gustaría que tú te quedes aquí en el grupo conmigo. Que para mí fue increíble porque él era el mejor rapero. Wander. No. O Manuel. Manuel. Yo pensé que... Estamos hablando del mejor rapero de verdad. Créeme. Y quizá... No, 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 créeme. Ese... No, y te voy a decir algo. Y yo me atrevo a decir que quizá Manuel es el mejor rapero de todo lo tiempo. De todo lo tiempo. Sí. Si Manuel hubiese seguido el ritmo que llevaba a este tiempo. Para mí Manuel es el integrante latino de N.W.A. Porque él tenía el peso de la voz. No. Y liricalmente él pudo ser por ese color de voz que en Latinoamérica, en el idioma español no existe. Su DJ le puede decir eso. Después de estar... Yo le siempre he dicho es que la voz de Manuel, cuando Manuel da... Es un bobo. Es peligroso. Y la adicción... Y un tipo... O sea, es increíble. Él transmite lo que él quiere decir. Su voz lo ayuda. Siga. No, la interpretación. Porque una cosa es la voz y otra es tú seas un intérprete. Él es un intérprete. Ya. Pues cuando él me dice eso, yo hasta me lo sé, yo me encontré eso como algo... Extraño, raro. No extraño, sino increíble. Ni él, Kina. Este tipo quiere... Estamos hablando de un tipo que cuando no existía nada, que la forma de promoción era... Yo decílo a ti, tú se lo ibas a decir al otro. Y él llenaba los sitios. Y él llegó a meter mil y pico de personas en un sitio normal. Maestro, estamos hablando de los 90. 91. 91. O sea, ahí entonces... So, Javi... Perdón, no interrumpa. Porque el público sabe... Javi Barrabia se ha pasado. Sí. Y usted... Era reciente... Reciente había pasado el concurso de Sábado Joven. De Sábado Joven, ok. Eso todo pasó ahí mismo. Sí, ahí mismo. Ok. Bueno, la cosa es que... Yo voy... Unos días después... Y Manuel nunca había hecho featuring con nadie fuera de NC Connection. NC Connection tenía, cuando yo entré, apenas un año de formado. Ok. Y con la primera persona que Manuel grabó, que no era su compañero... Fote. Sí. De ahí empezó una mitad entre él y yo, que hoy en día él es mi hermano. Todo el que... No, eso va a decir... Tú pertenece... Ven para el grupo. Sí, no era... Ahí en principio, no era que yo era del grupo NC Connection. O sea, yo era de un coro y el coro... Maestro, maestro, y perdón que lo interrumpa. No hemos dicho algo, me pasó algo. Señores, mucha gente no sabe. El nombre de Papi Sánchez. Papi Sánchez se lo puso en honor a su madre. Oh, el apellido, sí. El apellido, el apellido de mi mamá, claro que sí. Se me pasó eso. Estamos muy rápidos. Porque usted me quiere... Y se me pasó... No, pero que estábamos en la etapa de Your Base. Sí, estamos... Sí, pero estamos... Exactamente. Sí, pero como mucha gente... Volamos al 2000. Como yo dije Papi Sánchez del principio, quiero que la gente sepa que es honor a su madre. Pero estamos en Your Base ahora mismo. Siga, maestro. Bueno, el asunto es que ya se estaban acumulando varios grupos ahí. Y Manuel decía, ando en cuervo en las canciones. Y yo le dije a él, tú sabes que vamos a hacer un coro que se llame En Cuervo Pase. Y él dijo, ok. Se quedó así. Y ahí entonces, que eran nuestros amigos, pertenecía a Black Wave. Ahí entraba yo. Pero llegó un momento ya que Manuel y yo estábamos haciendo tantas canciones que ya él me acogió como el otro integrante de MC Connection hasta la fecha. Porque todavía nosotros seguimos grabando y haciendo cosas. Sí, mucha gente no sabe que ustedes todavía siguen vigentes. Maestro, mire, yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí a Itogami. Y usted que es un pilar. No un pilar como los que aparecen, pero un pilar de verdad. Y yo le pregunté a Itogami acerca de MC Connection. Y cuando me habló, me habló como que la vaina es Al Capón Rap. Está bien eso, que lo haga. De eso se trata el hip hop. Ok. Eso igual, yo te voy a decir que... No, ya. No voy a seguir preguntando. No, pero yo te hago una respuesta sencilla. De eso. Démela. Ito yo lo quiero y él lo sabe. Y el legado de ellos. Aunque yo creo que de Al Capón Rap existen... Sí existieron. Existieron como seis canciones. Pero el legado... O sea, seis canciones de Al Capón Rap que yo conozca. Yo no me recuerdo de seis. Yo me recuerdo de Lo Mínimo. Y la del concurso. Ahí van dos. No, pero increíble, es verdad. Es verdad. Cuando tú estás haciendo la edición... Señores, mi camarógrafo se está riendo allá atrás. Pero es verdad. Sánchez está diciendo lo que... Robert Bates. Ah, cuerpo. Sí, mira, recuerdo tres. Pon el cosito ese dando vuelta cuando te van pensando. Sí, tranquilo. Déjame ver. Pero de Manuel o de Ensi Conexión como tal... Que yo me sé que te la puedo rapear aquí ahora mismo. Como... Sesenta canciones. Yo recuerdo. La que yo me recuerdo. Te la puedo rapear todita. No, maestro. Pero ahorita van a dejar los comentarios. Es en sí. Él dice sesenta porque él era parte de ese grupo. No, pero eso te... Pero ahí mismo. Ustedes hacen así sencillo. Escriben Al Capón Rap en YouTube, ¿verdad? Y le va a aparecer lo mínimo. Y le va a aparecer lo mínimo. Ah. Y lo mínimo. Pero de Ensi Conexión quizá te aparecen 15 o 16 canciones. Antes de seguir desarrollando. Pero perdón. Ahora yo te voy a decir lo que yo pienso de Al Capón Rap. Sinceramente. Aunque ellos no grabaron mucho. Porque mucho de los MCs por muchas limitaciones. No hicieron una gran cantidad de grabaciones. Pero Ito era su imagen. O sea, recuerda que todo Ito nosotros era muy chamaquito que no controlaban. Los padres de nosotros eran súper rígidos. La imagen de Ito, él parecía que llegó ahorita. Si no, viajero, viajero, ese tipo. Lo que él y Raymond eran celebridades. Carismático. Carismático. Él para mí es... El majimbe del rap dominicano era él. Incluyendo todo en cuanto a eso, lo que te digo. El mejor Big Boxer de allá. Uno de los mejores Big Boxer. Quizá no el mejor, pero uno de los mejores Big Boxer. Y Figura es, aunque la popularidad de Ito se iba por encima de la de Figura. Pero Figura fue un buen compositor. Incluso Figura hizo composiciones para grupos de merengue y diferentes cosas en aquel tiempo. Que también tiene su mérito. Yo no le quito mérito a ello. Pero entiendo que esto se trata de respeto. Ustedes ven por qué le digo la humildad. Miren la coherencia como él habla al respecto de otro artista que inmediatamente ven un mic. Tienden en irrespetar al otro. Todo debería ser como usted, maestro. Por eso me siento orgulloso. Todavía la entrevista no ha cogido su rumbo. Y usted... Hay que dar el saludo. Maestro, siguiendo a él mismo. NC Connection. Ya usted pertenece a NC Connection. ¿Qué pasa? ¿O no? La primera emisora de rap dominicano. ¿Usted es parte de eso? Sí. Claro. Manuel hizo un... Perdón. ¿Ustedes escucharon lo que ustedes dicen que son raperos? La primera emisora de rap dominicano. Porque todo el mundo habla que lo pila. La primera. Él es parte de eso. Ustedes están viendo el poco que yo lo tengo aquí. Aquí yo no traigo gente. Dicen que improvisado. Dicen que yo fui a un party. Yo escuché a quien. Que escuché porque no quiero mencionar gente. Escuché. Y yo soy rapero. Es un rapero de verdad. La primera emisora. Desarroye, maestro. Bueno. Mire cómo me puse. Yo me quillo cuando... Pero él no dice nada de eso. Él no habla. Si es por él, esto no sale. Maestro, hable de eso. Que yo me la vacilaba esa emisora, maestro. Manuel hizo un programa que se llamaba... Era las cinco de la tarde, yo creo. No, yo te voy a decir porque tuvo un primer nombre. Ok. Como... Que si o que latino. Yo no me acuerdo. Tú sabes que había que disfrazar la cosa en ese tiempo para poder entrar. Sí. Ellos rentaron un espacio. Un primo de Manuel. Se llama Johnny Sierra. Que fue el primer inversionista del hip hop dominicano. ¿Qué año estamos hablando, maestro? 90. 90. Siga. El... 89, 90, 90. Pero 89. Ya ahí topando para el 90. Este señor rentó un espacio ahí. Se llamaba... Algo latino. Tranquilo. El asunto es que ese programa, luego de que Luigi entre en NC Connection, también forma DJ Raymond parte del programa. Ok. Que fue el primer líder que tuvimos en República Dominicana de hip hop. Y luego el programa se convierte en potencia musical en La Brava. Ya ahí en potencia musical la popularidad de Manuel había subido en la calle. Y la del grupo, como tal, de NC Connection. Y... Lo mandaban para allá. A hacer el programa. Maestro, antes que usted siga. Yo... Cuando yo tenía como 15 años. Sí, ahí voy. Yo escuchando a los maestros. Oiga, usted quiere decir... Porque vamos a llegar ahí. Pero maestro, cuando viene a ver... Aunque usted... Dios le estaba poniendo... Que usted iba a ser alguna vez director de algo. Porque mire, con 15 años le estaban dejando esa responsabilidad a usted, de la emisora. Con 15 años. Sí, yo tenía como 15... Eso era lo que yo tenía... Y ellos le decían, mete mano. Sí, yo me recuerdo que yo tenía 15 años. Y es sencillo. La matemática te lo dice. Calcula. Que yo nací en el 75. Tranquilo, que yo le creo, maestro. Sí, el 15. Yo no había cumplido el 16. Y tú sabes por qué yo me recuerdo que yo no había cumplido el 16. Porque yo fui con otro MC de ese tiempo a sacar mi cédula. Y todavía me faltaban como dos meses. Para yo poder tenerla. Dos o tres meses. Ok. Y como todo en mi país se puede... Yo tuve mi... Yo tuve mi cédula. La que decía la fecha real. La decía. Pero realmente yo la tuve como tres meses antes de que yo poder tenerla. Ok. Y cuando eso ya yo tenía un rato. Lo que pasa es que la policía jodía tanto en la calle. Tuvimos que darle un par de pesos a los tipos de eso. Para que me sacaran la cédula. La cédula. En ese tiempo era de cartón. Wow. No era la cédula que hoy en día se conoce. Like that. Like that. Like that. Like that. Like that.